Hola, hoy vamos a hablar de diferentes técnicas que existen para utilizar aplicaciones en tela. Hemos sacado este ejemplo de tela, pero bueno, nos va a servir casi cualquier tela. Una de las cosas más importantes a la hora de hacer aplicaciones en tela es que el tejido al que vayamos a adherir nuestra aplicación tenga aproximadamente la misma composición que la tela que vamos a utilizar encima de ella. Esto evitará que cuando la lavemos, cuando la planchemos, alguna de esas dos telas encoja o alguna de esas dos telas sufra cuando la plancha pase por encima. Si hay mucha diferencia entre una composición de una y de otra, siempre podemos poner un paño blanco, un paño de algodón, encima de la aplicación y encima de la prenda y pasar la plancha. Pero lo más sencillo, para que todo vaya bien y no nos encontremos ninguna sorpresa, es que la tela que usamos para hacer la aplicación tenga una composición muy parecida a la tela sobre la que la estamos adhiriendo. Ya sea una camiseta, un vaquero, un bolso de loneta, en fin, cualquier cosa. Las aplicaciones en tela se pueden hacer tanto a mano como a máquina. El acabado puede ser muy diferente, pero bueno, eso va en gustos. Os puede gustar que quede como más profesional, que se note menos o que tenga también un toque rústico y un toque handmade, que suelen ser súper bonitas las aplicaciones que se hacen con esta técnica. Así que vamos a ver cómo se pueden hacer utilizando, por ejemplo, fiselinas de doble cara, que ya os explicaré lo que son y dónde comprarlas, o usando simplemente alfileres para sujetar la aplicación a la tela y posteriormente coserla. Como os digo, hay varias técnicas y hay varias maneras de hacerlas, dependiendo también de la composición de las telas que vayáis a utilizar, y vamos a ir viendo una por una las distintas telas, las distintas técnicas y cómo hacerlo para que os quede perfecto. Esto os va a servir para personalizar vuestras prendas. Por ejemplo, vuestra camiseta favorita resulta que se la ha hecho un roto, o vuestro vaquero favorito se os ha rajado por un sitio que no debía. En fin, podéis utilizar alguna tela que os guste, de algún estampado que os guste, incluso utilizar alguna prenda que se haya roto anteriormente, o que ya no uséis, si os ha quedado pequeña, o ya no se lleva, hacer un recorte y pegarlo sobre este vaquero que se ha roto, o sobre esta camiseta que era vuestra camiseta favorita y se ha roto. En fin, nos va a servir para muchas cosas, sobre todo para dar un toque muy personal a cada prenda vuestra. También se puede utilizar en bolsos, en estas bolsas que los niños llevan al cole para meter la merienda, o en las bolsas que llevan también para hacer las actividades extraescolares, para meter unas zapatillas, o para meter una flauta, en fin, dependiendo de la actividad a la que vayan los niños. Van a ser muy prácticas, ya os digo, para solucionar un problema de un roto, o simplemente para decorar y personalizar vuestras prendas favoritas. Espero que os guste este vídeo. Gracias. Con estos materiales vamos a hacer la primera aplicación en tela. Vamos a empezar por la más sencilla, pero no olvidéis que este es solo el primer capítulo de una serie donde vamos a ver todas las posibilidades que tienen las aplicaciones en tela. De menor dificultad a mayor dificultad, aunque no serán difíciles del todo, pero esto va a ser una serie, para que no se os escape ningún detalle. El primer paso para hacer una aplicación en tela será obtener un patrón de la figura que queremos convertir en aplicación. En el mercado hay patrones, como por ejemplo estos que veis aquí, que podéis encontrar en las tiendas donde se hacen patchwork y manualidades, y los tienen con un montón de motivos. Bueno, aquí está el típico de corazones, estrellitas y hojas. Esta es una posibilidad. Otra idea es utilizar cortadores de galletas, que ahora sé que a muchas de vosotras os ha dado por la repostería y seguro que tenéis algunos en casa, si no podéis comprarlas en bazares, que suelen ser muy baratos. Y con estos mismos cortadores se puede hacer la misma forma en aplicación de tela. Otra idea podría ser tomar un papel de seda y calcar cualquier motivo que queráis de un libro. Si tenéis buen pulso y sois buenos dibujantes, vosotros mismos podéis hacer vuestra propia aplicación simplemente dibujando. A mí no se me da muy bien dibujar, pero bueno, quien se anime puede hacerlo así. También podemos utilizar formas de adornos que tengamos en casa. Esto, por ejemplo, es un adorno de madera que suelo colgar en mi árbol de Navidad y me sirve para hacer aplicaciones en tela. O esto, por ejemplo, también es un adorno metálico que tengo en un dormitorio y también se puede utilizar para sacar el patrón. Para obtener una aplicación en tela podemos hacer varias cosas. Podéis dibujar directamente sobre la tela. Si no vais a volver a repetir ese motivo, directamente dibujáis sobre la tela y podéis recortar. En vez de con un bolígrafo, mejor con uno que sea con un lápiz o con un bolígrafo que directamente después de lavarlo se vaya la tinta. Si lo que queréis es hacer un patrón para poder utilizarlo más veces, lo que haremos simplemente será coger un cartón, este flexible de una caja de galletas o de cereales, colocamos la forma de la que queremos sacar la aplicación, ya sea esta, ya sea el dibujo en papel de seda, ya sea utilizando una plantilla que ya viene hecha. Y lo que tenemos que hacer simplemente es rebordearla con un bolígrafo, con un bolígrafo, con un lápiz, como queráis, con mucho cuidado. Y una vez que la tenemos ya marcada en el cartón, lo único que tendríamos que hacer sería recortarla. Vaya, creo que he cogido la forma más difícil. Voy a probar con esto. ¡Hala! Esto sí que es fácil. Vale, pues aquí ya tendría un corazón en cartón, que una vez que lo tengo terminado, lo único que tengo que hacerlo es recortar y ya podré utilizar esta aplicación en tela todas las veces que quiera. Tomamos la forma que hemos dibujado en el cartón y simplemente con unas tijeras vamos recortando. Si no tenemos ninguna forma de la medida que necesitemos, porque a lo mejor yo quiero un corazón más grande o más pequeño que este, pues dibujamos este mismo en un papel o en un cartón y lo vamos agrandando poco a poco, dejando por cada una de sus líneas medio centímetro o un centímetro hacia adentro o hacia afuera, según queramos que sea más pequeño o más grande. También podéis utilizar programas de ordenador, bueno, programas súper sencillos como el Paint, por ejemplo, que es lo más fácil o algunos muchísimo más complicados como el Corel, para hacer vuestras propias formas, imprimirlas por una impresora y sacarlas del tamaño exacto que necesitéis. Bueno, pues esta es la primera plantilla que hemos obtenido para hacer nuestra aplicación en tela. A partir de aquí ya podríais hacer vuestra primera aplicación. Bueno, pues vamos a elegir esta tela, que es una tela de algodón, para hacer la primera aplicación. Muy importante, lo primero que hay que hacer es lavar siempre la tela con la que estemos trabajando, porque cualquier tela, sobre todo si es de algodón, puede encoger un poco y al haberla cosido ya, a la prenda donde la vayamos a poner, puede que encoja y que quede arrugada. Importante, entonces, como os digo, lo primero es lavar la tela con la que vamos a trabajar y luego plancharla bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues cogemos la tela, la volvemos del revés, ponemos nuestra aplicación encima y con un lápiz que luego se vaya con agua, que también hay rotuladores que se van con agua y que marcan muy bien, vamos rebordeando toda la figura. Tenemos cuidado que no se mueva y la marcamos entera. Bueno, yo creo que esta ya está. Quizás no vais a ver ahí en el vídeo la línea que estoy dibujando, porque este lápiz es un poco clarito. Pero bueno, yo sí que lo veo bien, lo tengo bien marcado y ahora lo voy a recortar. Esta aplicación en tela la vamos a coser a mano. Y para ello podíamos utilizar varios puntos. Os recomiendo que veáis el vídeo del punto festón. A mí personalmente es el que más me gusta para coser este tipo de aplicaciones. Más adelante, dentro de esta misma serie, también vamos a ver un vídeo para coser aplicaciones a máquina y vamos a conocer los distintos puntos que podéis utilizar. Bueno, pues ya tenemos nuestro corazón y este sería el primer paso para hacer aplicaciones en tela. Ya conocéis el primer paso para obtener aplicaciones en tela como estas que veis aquí. En el próximo vídeo vamos a seguir hablando sobre aplicaciones en tela y vamos a empezar a coserlas a algunas prendas para personalizarlas. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo de esta serie. ¡Gracias!